En el dulce cibros, gratos al Señor, y oíganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mundo. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se venden, sea nuestro cántico también. Suentes y collados, fluyan leche y miel, y abundancia esparza y solaz. Gózense los pueblos, gózese Israel, que a la tierra y vienen a la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se venden, sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno de corazón, la batida y con la humanidad. Dios en el padecer, miento su ofrección, y le muestra buena voluntad. Salte de alegría, gloria si cantemos, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria si cantemos, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria si cantemos, gloria si cantemos, gloria si cantemos a una voz. Amén